Hola chicos y amigos de SB Teams, me encuentro aquí en la ciudad de Miami, afuera de la America Airlines Harina, donde sabor a otro nivel, se encuentra aquí Dr. Pepper con su club móvil Vida 23. ¿Y saben quién es el anfitrión? Pitbull. Bueno chicos, si con la música de Pitbull ya empezó Vida 23, ese corrodante de Dr. Pepper, vamos a ver un poco más. Ya llegó el rapero, ya llegó Pitbull aquí a Vida 23. Bueno y por supuesto lo que no puede faltar aquí en el Club 23, es la comida. Ah, y las estatuas. Los monumentos de la ciudad de Miami son, o sea, no pueden faltar. ¿Ven esto? ¿Qué es esto? Club 23 fue el motivo que tuvo el exitoso artista cubano-americano Pitbull para reunirse con los medios. ¿Qué se siente estar en el Club 23, en esta Vida 23? Bueno, lo que se siente estar aquí en la Vida 23, en la discoteca 23, en el Club 23, o en el Club 23, imagínate. Es algo muy especial, es un honor, pero siempre aquí, está siempre con time, disfrutando y tratando de escapar de todo lo que está pasando en el mundo. Nosotros venimos para la discoteca 23. Y con Pitbull que es lo más importante. Y llegó la hora con más preguntas, y como siempre Pitbull, habló sin tapujos y bien clarito. Y nos confesó el secreto de su gran éxito. Bueno, para decirte la verdad, yo no hago nada, lo único que hago es trabajar duro, trabajar más duro, trabajar más duro, y siempre humilde, siempre, y haciendo un negocio como se deben hacer. Yo sé que aquí todo es abogado y contrato y esto y lo otro, pero no hay nada como cuando tú le das la mano a alguien, lo mira en los ojos y tú le dices, no te preocupes, que aquí hay palabras. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho en la industria de la música. Sobre las críticas de su éxito en la isla de Cuba. Bueno, quiero decirle muchas gracias. Si una persona no tiene las críticas o las prensas diciendo esto y lo otro, tratando de siempre tirarle algo negativo a una persona que de verdad ha convertido todo lo negativo en mi vida a algo positivo, imagina, entonces no estoy haciendo algo bien. Sobre la gente tirándome así, quiero decirle muchas gracias, que Dios lo bendiga y no te preocupes, que voy a seguir trabajando más duro y ustedes lo que me están dando es más gasolina para el fuego. Sobre su participación con muchísimas de las grandes estrellas del momento, y en especial sobre Jean Carlos Canela y Jennifer López. Bueno, con J-Lo es tremenda experiencia porque es una persona que yo he mirado por muchos años, ha abierto muchas puertas de oportunidad por los latinos en el mercado americano, y ha enseñado lo que una persona puede hacer con una marca, pero a la misma vez llevarlo a otro nivel como lo hizo Jennifer López. Yo estaba ahí aprendiendo, analizando y ahora aplicando. Y sin duda alguna Club 23 representa un paso más en la ascendente carrera del talentosísimo Pitbull.